¡Suscríbete al canal! Se está aprovechando porque hay que recordar que quedan solamente 10 días para que se incrementen los costos del proceso. Y también invitamos a un compañero muy querido de la familia Univisión, Jaime Alejandro. Se levanta todas las mañanas con él en Recuerdo. Muy buenas tardes. ¿Cómo quiere animar a la gente? ¿Cómo te va, Norma? Gracias. Soy Jaime Alejandro. Te saludo en las mañanas en Recuerdo. Pues apoyando esta campaña de Ya es Hora Ciudadanía. Para que aprovechen y vengan, hay personas que le van a orientar. Además, no espera que los precios suban. Ya es hora, ciudadanía. Gracias. Qué mejor dicho, porque ya es Hora Ciudadanía. Y Alma Morales, de la organización no lucrativa LA Voice, que también quiere decirle algo importantísimo. Es cierto que van a subir los costos, pero ¿qué le quieren decir a la gente ustedes? Que por favor, no se dejen engañar. Es cierto, tenemos 10 días, pero esos 10 días pueden ser la diferencia. Por favor, si van a hacer su aplicación, es preferible tomar un poquito más de tiempo, pagar un poquito más, pero estar seguro que su aplicación va a estar correcta y enviada a tiempo también. Excelente mensaje. Muchísimas gracias. Hay que hacerlo pronto, pero hay que hacerlo bien, porque Teresa, Ya es Hora Ciudadanía. Volvemos contigo. Muchas gracias, Norma. Rodrigo. Ya es Hora Ciudadanía. Lo están esperando aquí en la Iglesia Santa Ana de Santa Mónica. Apúrese, aún está tiempo. Ya es Hora Ciudadanía. Ya es Hora Ciudadanía. Hoy en directo desde Santa Mónica. Norma Roque. Ya es Hora Ciudadanía. Tere, faltan 10 días, le estábamos diciendo antes, y se lo reiteramos para que se incrementen los costos, pero se nos ha informado que el sobre con la solicitud debe salir por correo a más tardar el 28 de julio. Así que hay que aprovechar estos días. Mañana es el Día Nacional de la Ciudadanía y en su periódico La Opinión, hoy y mañana podrá encontrar las direcciones de los lugares a donde puede acudir. Aproveche, porque ya es Hora Ciudadanía. Volvemos. Gracias, Guillermo. Y ahora seguimos en vivo desde Santa Mónica con mi compañera Norma Roque. Adelante, Norma. Tere, ¿qué tal de nueva cuenta? Les decíamos que mañana es el Día Nacional de la Ciudadanía y hoy y mañana en su periódico La Opinión usted puede encontrar una lista con todas las organizaciones, ciudades muy cerca de su casa para que acude y aproveche este trámite antes de que las tarifas suban. Don Clemente Rubalcaba me decía que es de Jalisco, ¿verdad? Ya aprovechó. ¿Cómo se siente, don Clemente? Estoy muy contento de aplicar para la ciudadanía, estoy muy feliz a ver si se logra el propósito, que queremos ser todos, toda la gente. Ya veo que lleva incluso su gorrita de USA, ¿ya se siente usted? A ver si se logra, esperamos que sí. Perfecto, felicidades. Pues como don Clemente Rubalcaba usted también puede decir, ya es hora, ciudadanía. Regresamos más adelante, Tere. Muchas gracias, Norma.